Mi historia es un cuento de fantasmas, y está sucediendo justo ahora. Te está angustiando, amigo. Gusti. Ay, no, la droga. No, solo me dejó de hablar. Un shot de tequila por cada cliché de comedia romántica, ¿va? No mames, vamos a acabar pedísimo, cabrón. No, solo me dejó de hablar. No, solo me dejó.